Family Voices se enorgullece de trabajar con la Oficina de Salud de las Minorías del Departamento de Salud y Servicios Humanos para promover el acceso equitativo a los servicios de acceso al idioma. El objetivo principal de este proyecto es mejorar la calidad y el uso de los servicios de acceso al idioma en el campo de la salud para niños y jóvenes con necesidades especiales de salud y sus familias. Especialmente aquellos con el dominio limitado del inglés. ¿Cómo alcanzaremos nuestra meta? Desarrollaremos materiales de capacitación y recursos educativos para familias, trabajadores comunitarios y proveedores médicos y de la salud. Identificaremos barreras que enfrentan las familias para acceder a servicios de alta calidad y promoveremos formas para que las personas obtengan certificaciones de intérprete. Nuestro equipo está emocionado de comenzar este gran proyecto. El acceso al idioma y los servicios de salud son un derecho y la salud de los niños dependen de la capacidad de su familia para ejercer este derecho. Puede obtener más información sobre este proyecto y cómo ayudará a los niños y a las familias a obtener mejores servicios de salud, visite nuestra página www.familyvoices.org-acceso al lenguaje